¡Hola bellezas! Bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un video de outfits de tianguis, de looks de chácharas, de ropita de segunda mano, de ropa usada, de ropa de paca, de como tú le quieras llamar. Nos fuimos al tianguis a buscar chacharitas, ropa bonita, económica, bonita, darle una segunda vida a esas prendas que otras personas ya no quieren y vestir chulas de bonita con muy, muy poquito dinero. ¡Acompáñame al tianguis! Muchachos acabamos de llegar al tianguis, andamos buscando ropa a ver si esta vez sí tenemos suerte. Una hora más temprano llegamos, no tan tarde. Miren esta, esta de aquí, es de velito. ¡Veinte pesos! Cuatro, seis, ocho, diez y dos. Llegamos a la ropa de tres pesos muchachas, a ver si tenemos suerte desde aquí porque se ve que traen poco. Vestido formal. mira este un blazer de caballero de panas esta padre solo que ya tengo varios rojos 3 pesitos yo no me les curo te cobras dos compas? no si lo primero que hago es compartir muchachos estamos en el puesto de 10 pesos buscando ropita y aqui esta una de mis chulas buscando buenas gangas tambien vamos a buscar ropita para ver si encontramos bueno mira esta padre pero esta muy grande o no? 10 baros 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 muchachos estamos en el puesto de 10 pesos donde les grabamos de como llegar a este triangis a ver que podemos encontrar ya llevamos buenas gangas ahora si aquí está el don pulgas alegando que no encuentra ropa no es cierto no es cierto todo barato de aquí para para las youtubers y ahí nos vemos pero está bien pequeñito es como talla 3 pero si está bien bonito ya hemos encontrado algunas cosillas de este lado está en 20 y 30 pesos miren este vestido de la marca de zara y este mono que la verdad no sé si está en 20 o en 30 aún pero está padre es de flores este otro vestido vamos a ver cuánto puesta qué precio es esto 30 mis chulas como pudieron ver en el recorrido muchachas es el tianguis que a siempre vamos acá arribita te voy a estar dejando un vídeo sugerido para que vayas y lo cheques es exactamente cómo llegar a este tianguis que se encuentra en Valle de Chalco en el estado de México y toda la información también se los dejo en la cajita de información vamos a comenzar con todas las gangas que me encontré esta vez en el tianguis muchachas lo primero que me encontré fue este hermoso vestido en color azul que me encanta este color azul es que este color de azul siento que resalta mi piel morena como que me veo más sexy como que me veo más bonita no lo sé pero este color me encanta es un vestido formalito que tiene en los hombros así como un poquito de hola está bonito está sencillo pero bonito es de la marca de Cherokee dice aquí es en talla chica pero es tela stretch así que yo creo que si nos entra si nos entra muchachas miren el color es bien bonito me gusta muchísimo y me costó tan solo cuánto me costó 30 pesos me parece que me costó muchachas vamos con la siguiente prenda que esta me costó 20 pesos es una camisita de la marca de eduardos en la talla grande está bien bonita es de mujer muchachas porque tiene muchas florecitas y es cortita miren bueno eso espero que sea de mujer tiene florecitas bien bien bonitas y aquí está la marca de eduardos el cuello es pequeñito por eso yo creo que si es de mujer está muy bonita la calidad de la tela es bastante gruesa y esta lo compré en el puesto de mi chula que vende camisitas de 20 pesos si quieren que les haga un vídeo exactamente de cómo llegar a este puesto déjenmelo en los comentarios y si la mayoría me dice que lo hagamos pues lo hacemos muchachas para mostrarle en dónde pueden comprar blusitas camisitas a 20 pesos y todo bonito vamos con el siguiente que por aquí tengo esta blusita que es de estambre es como un poquito larga como tipo blusón de cuello así como de tortuga este muchachos me costó 10 pesos en el puesto de los muchachos que venden ropita de 10 pesos está bien bonito es un poco calurosa no suelo usar tanto estambre muchachos aunque yo les muestro muchas prendas en estambre pero en mi vida cotidiana no suelo usar tanto estambre como que me siento como con más volumen utilizando estambre y por aquí hay otra prenda que también me costó 30 pesos que este es un jumpsuit un mono un mono de short estampado de flores súper bonito H&M estoy leyendo las letras grandes en vez de que lea las chiquitas es de la marca de H&M y trae bolsitos es de flores perfecto para veranito aunque yo sé que no estamos en verano pero uno hay que estar haciéndonos de nuestras ganguitas antes para que salgan mucho más baratas ya sea en el tianguis o en las páginas mientras nos salen mucho más barato cuando no están en temporada eso sí vamos con la siguiente prenda que esta me costó 20 pesos es una camisita así con estampado locochón como a mí me gusta hay unos yo sé que ustedes van a decir ya deja esas camisas que se ven súper raras pero es que de verdad cuando tú traes un pantalón tan simple como unos jeans negros unos jeans blancos o unos jeans de mezclilla pues ahí tú te pones una camisita estampada locochona de colores de flores cuadritos bolitas de cualquier tipo de estampado o sea esto se ve como que te arreglaste porque pues esto lo luce muchachas esta también lo compré en el puesto de mi chula dice que es de la marca de resbate moda está muy bonito el estampado me gusta es una telita así como de camisita de blusita con unos ligeros toques de hilo en color plata entre cada diseño que tiene por aquí está muy padre me gusta con otra pieza que está por aquí que esta me costó 30 pesos este es uno vestido de la marca de zara basic y es en color rosa está muy bonito y es bonito aquí está la marca que es zara basic está bien padre el color me gustó es de piezas tiene como un poquito como de forma cae como un tipo corte a está bien padre y es stretch así que yo creo que si nos queda es una talla mediana o sea de que nos queda nos queda y costó tan sólo 20 pesos no 30 pesos mister vamos con el siguiente que por aquí tengo otra camisita locochona en color naranja en color naranjita trae colores verdes morado blanco negro trae varios aquí miren está muy bonito me gusta el estampado ustedes saben que yo soy de esos estampados medio medio llamativos medio mírame porque aquí estoy con algo básico una camisita bajada y listo mi chula tiene muchas camisitas de este tipo muchachas bien bien coloridas y me gusta porque pues pueden combinarse tan fácilmente con alguna prenda muy básica ok por aquí tengo dos prendas vamos a empezar con esta que está por aquí que estos son unos pantalones unos como leggings en estampado de flores miren qué bonito otra estampado de flores en color rojo morado verde blanco está bien bonito y es una tela bastante estrés es una ligra estrés espero que nos quede porque se ve pequeño pero estira a nuestro favor muchachas para que nos entre y pues este me costó 10 pesos en el puesto de los muchachos medios cómicos al hablar y también me compré este que está aquí que este me costó también me parece que 10 pesos 20 pesos no recuerdo muy bien aquí se los voy a estar dejando en la pantalla es un color uva bastante padre dice que es de la marca de emmanuel cla casual y es un color uva así miren es como ligeramente satinado eso que ven ahí no es que esté manchada la tela sino como que tiene unas pequeños unas pequeñas hojitas y florecitas en lo que es la tela pero no se alcanza a ver tanto solo que en el sol si ya que esta es una tela como satinada está súper padre espero que me quede tan vamos con el siguiente que esta es una camisita en color amarillo con algunos dibujitos súper padres en miren nada más quiero enseñarles estos estos dibujitos que trae la camisa espero que se alcancen a mirar porque también es una tela como un poco a satinada tiene unos reflejos bien bonitos así como como los que antes hacían a nuestros antepasados pintaban en la pared así así se miran bastantes dibujos muy bonitos esta camisa yo no la compré me la regaló mi chula del puesto de 20 pesos yo fui a este puesto muchachas y en la mamá es que son dos la hija y la mamá las dos siguen el canal las donde en el vídeo pero mi chula la grande la mamá no estaba cuando yo fui a comprar ese día en el puesto y me fui después al puesto de 3 pesos y me alcanzó ahí porque creo que llegó le dijo su hija que yo ya había ido a comprar y fue y me llevó en una bolsa esta camisa me dijo mira lo que te traje yo no como que mi chula ya fui a comprar a tu puesto no te preocupes está bien así no me tienes que regalar más dice yo te lo traje y me lo dio o sea me lo llevo especialmente para mí me conoce me conoce esta camisa está bien bonita es un color amarillito pero a la vez como a perlita y no se está bien bonito bien bien bonito y pues esas camisitas las da en 20 pesos ahí también agarre esta camisa en color blanco a cuadros que trae así como un ligero hola en aquí aunque esto ni se va a ver porque yo siempre me las fajo pero pues está bonito porque es una camisa como básica que puedes también ponerla debajo de algún blazer de abajo de a de algo similar fajadito porque a mí lo fajadito es el truco de hoy si te quieres ver con más cintura fájate absolutamente todo playeras blusas camisas porque te vas a ver acinturado te acuerdas de mí si no es cierto yo sé que ya se los dije la otra vez y varias de mis chulas me dijeron oyes me bajé la ropa como dijiste y si efectivamente se ve como que tuvieras más silueta como que engañando engañando a las personas de que estás acinturada pero pues hay que darse una manita de gato no una engañadita así fajadito pues no le quita nada a nadie vamos con el siguiente que por aquí tengo una faldita con estampado bastante padre miren tiene un estampado bastante bastante bonito me gusta aquí trae como unos unos caballos miren está padre este me costó 10 pesos muchachas se me hizo locochón el dibujo pero la falda es bonita es una falda estilo midi si así es es una falda estilo midi y me costó tan sólo 10 pesitos está bonito y el color me gusta el color azul vamos con la siguiente que está me gustó bastante muchachas esta es una camisa que tiene las mangas en velito y la parte de atrás también en velito pero la parte del frente trae esto está estampado como de flores está precioso me gustó bastante ese sí ya se ve un poquito más usadito que lo demás pero el modelo y los dibujitos me encantaron esto se ve bastante llamativo ustedes saben que a mí me encanta lo locochón me encanta lo colorido lo extravagante lo que tenga dibujos formas donde puedas utilizar algo sencillo y encima esto y fuf o sea de que te miran te miran o sea se los digo porque de que te miran te miran una de dos para decir que chulísima te ves con esa ropa para decir esta mujer pero en dónde cree que está pero de que te miran te miran muchachas esto bien bonito me gustó 20 pesos nada más eso fue todo lo que me traje esta vez del tianguis muchachas qué tal les pareció cuál fue su prenda favorita déjenmelo en los comentarios espero que les haya gustado este vídeo que se los hago con muchísimo muchísimo cariño muchísimo amor para entretenerlas un ratito muchísimas gracias por regalarme ese pequeño tiempo de su espacio si te gustó este vídeo y te gustan mis vídeos regálame deditos arriba puedes compartir mis vídeos por tus redes sociales si gustas me harías inmensamente feliz sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como gemi sky instagram y tiktok estoy súper activa ve a seguirme por allá por allá chismeamos un ratito les mando un fuerte abrazo les mando muchos muchos besos cuídense muchísimo nos vemos hasta la próxima chisme